por la bahía que está frente a su mansión en Miami Beach, donde recibieron el nuevo año en familia. El futbolista español también montó en la moto a su padre, que cayó al agua, por poco se ahoga y tuvo que ser auxiliado por su hijo rápidamente. Por fortuna no ocurrió una desgracia y el pasado día quedó plasmado en esas imágenes las más recientes de esta famosa pareja del momento. Bueno, por cierto, Pamela, fíjate que Shakira también fue sorprendida mientras cenaba en un restaurante en Miami y miren con quién ella estaba conversando. No es con Gerard Piqué, no. La foto se la vamos a presentar ahora, era con Pitbull. Y por cierto, cabe mencionar que ella unirá su voz a Miley Cyrus para recaudar fondos para niños con problemas del corazón. Esas son imágenes recientes, pero ahí están las imágenes, donde se aprecia a Shakira a la mano derecha de su pantalla y conversando con Pitbull, que estaba parado frente a esa mesa en un restaurante de la ciudad de Miami, donde estaban pasando las fiestas navideñas. Han trabajado anteriormente juntos y que son amigos. Bueno, al parecer...